Mansión La Y Yo presenta De lo bueno, lo mejor Sábado 21 de junio, 8, 30 de la noche En el majestuoso escenario Anda, tierra sagrada Pero en las barranzas la otra me encanta Pues me sigue el rollo con mis camaradas Bailando y pisteando en la madrugada Y ya amaneciendo vamos a la cama Y con sus uñas largas Anda, tierra sagrada Soy la tentación, soy el que sonraca Saca tu cuerpo y tu mente ¿Quién quiere besarte así de repente? Mansión La Y Yo presenta De lo bueno, lo mejor Sábado 21 de junio, 8, 30 de la noche En el majestuoso escenario Anda, tierra sagrada Dicen que soy un perdido Ya no siempre acelerado Que yo no tengo remedio Las menas paso tomado Anda, tierra sagrada Moventud y experiencia Trabajo y eficiencia Llevaron el mercado a la máxima potencia Porque todo duplicó Doy completo al cien por ciento Reventa 200 Music en Moro y J de los Sombreros Rufino Tamaño, 145 Colonia Alpes Norte Reserva con tiempo al 844 129-3314 De lo bueno, lo mejor Mansión Live Show Coro Amplausio